Jaime, estrenamos una nueva casa y yo creo que hay que celebrarlo. Oh no, muchachos, vamos a poner un poquito de música. Siempre que llegamos a fin de año tenemos las listas de los más populares en un montón de cosas. Y hoy vamos a hablar de las listas de los artistas más escuchados en todo este 2022. A ver, puede que haya alguno que les guste, puede otro que no. Esto es un raconto de lo que pasó en las plataformas de streaming en todo el mundo. Así que atentís, chicos. Hay un poco de pop, ¿les gusta? Hay un poco de hip hop, rap, no sé si están tan afín. Y este que sé que a Fabrián no le gusta mucho, que es el reggaeton, que por supuesto se impone en América Latina y también en el mundo. Así que si les parece bien, vamos a conocer los hábitos de consumo musical en este 2022. Y empezamos por el puesto número 5, la banda de pop coreano BTS. ¿Los tienen? ¿Los ubican? Hace tiempo empezaron, el K-pop básicamente es pop de Corea del Sur y la rompen en el mundo. ¿Qué está pasando con K-pop, chicos? Se tomaron un tiempo porque tienen que ir a hacer el servicio militar en Corea del Sur, obligatorio. Así que hicieron un parate. ¿Cómo que no? Hicieron un parate. Hay uno que ya se fue ayer, 12. Empezaron de a poquito por sus edades y sus cuestiones. Y bueno, van a tener que volver en 2025. Pero lo cierto es que siguen en esta lista de los más escuchados. El sencillo Butter fue nominado al Grammy y también sigue imponiendo nuevas marcas de permanencia en estas listas de éxitos. Y este año, en 2022, estrenaron un disco recopilatorio llamado Proof que tiene un gran recibimiento. Así que bueno, los vamos a estrenar un poquito recién en 2025. Cuando vuelvan de servicio militar obligatorio, van a poder volver a las canchas. Sí, no les queda otro. No les queda otro. Aparte, imagínense, imagínense las fanáticas en el mundo. Y además que tienen un año menos todos los chicos. Ah, eso es interesante. Son jovencitos. Interesante, ¿no? ¿Cómo un año menos? Porque cambió la legislación. Ahora, todo es coreano. ¿En Corea también? Era el tema de él. Ah, pensé que... Era mi tema. Era. Era mi tema. Bueno, seguimos. Seguimos con el ranking. Seguimos adelante. Puesto número 4. Vamos a hablar de R&B, la banda The Weeknd, que fue muy, muy famosa hace unos años con su exitazo Blinding Lights, entre otros. Con su disco Dawn FM, en 2022 entró por la puerta grande y ha sido un éxito en las reproducciones de streaming y también en la crítica, algo que le importa mucho al señor Pablet. Así que además de tener uno de los grandes discos del año... Es asqueroso. Bueno, es un videoclip. Se mantiene como uno de los favoritos del público. Así que The Weeknd continúa. ¿Les gusta The Weeknd, no? ¿Escuchamos un poquito? Sí, me gustó. A ver. Es lindo. Es agradable. El término es agradable. Para la mañana, ¿viste? Te pones a limpiar en casa, a ordenar un poquito. Para barrer, para barrer. Te pones The Weeknd. Dalwin pregunta si está Palito Ortega. ¿Palito Ortega en la lista? No, querido. Nos vamos con el puesto número 3. Este a mí, si me preguntan, no me gusta mucho. Estamos hablando de Drake, el norteamericano que hace un poco de rap, un poco de hip hop, R&B. Perdón, norteamericano, canadiense. Este colaboró con otros artistas en su reciente disco que se llama Certified Lover Boy. Tiene muchísima popularidad y como les digo, estamos hablando de una lista mundial y él es muy popular en Canadá y en los Estados Unidos. Así que ahí tiene un peso bien importante. Drake, con este disco de hip hop, sigue gozando de popularidad y se mantiene en los primeros puestos de los más escuchados en el mundo. ¿Qué opinan, chicos? No, no, no. Me either. Es de otra cosa. No, no. Vamos a puesto número 2. Esta sí me gusta, me gusta porque levanta, levanta el ánimo, me da ganas de bailar. Cuando estás triste, recién cortaste o estás buscando alguna solución a un problema de vida, ella tiene una letra que te va a ayudar. Estamos hablando de Taylor Swift, la cantante de 33 años que tiene una base de seguidores que no la abandona. Y es la artista femenina más escuchada de las plataformas de streaming, un puesto que ha mantenido durante mucho tiempo. Y llegó a la cita con sus fans en la medianoche. ¿Por qué? Porque lanzó su nuevo álbum llamado Midnight, que es de los más escuchados en los últimos meses. Y también ha sido una de las artistas más reproducidas en el mundo. En primer lugar en Australia, Reino Unido, Irlandia, después Malasia, Filipinas, Nueva Zelanda, Catar, Eslovenia y Singapur. Que Estelle se esté pegando con el Cobra ese. ¿Viste, no? ¿Sabes cuánto cuesta la lamparita esa cuánto cuesta? No, que esté pegando con el Cobra no está bueno. Este es un tema de hace algunos años, pero bueno, Taylor Swift se mantiene, es una artista ya consagrada del pop. Es una réplica, me parece. ¿Una réplica de quién? Una réplica de Cobra. Está mirando el auto. Ah, el auto. Disculpe, disculpe. Igual está listo, igual está listo, igual está listo. Trajo un Jaguar ahora, a ver qué le hace. A ver si que no le pega. ¿Viste que a ese no le pegó? Viste que a ese no le pegó. Vos te preocupás más por el auto que por el chico, ¿no? Obvio, y así te va la vida. Sí, sí, sí. Tremendo. Y por la chica ni te cuento. Y ahora sí nos vamos a lo más alto del podio. Menos más que esa amiga tuya. Porque este es el más odiado por Martín Favlet, pero el más amado por el público. Estamos hablando de Bad Bunny. Atención, porque es un tricampeonato. Es el artista más escuchado del mundo en Spotify. Un lugar que mantiene desde el 2020. 20, 21 y 22. Y atentí porque la canción Titi me preguntó, que me gustaría pedírsela por favor a nuestro señor sonista en algún momento. Titi me preguntó, es la más escuchada de todo el 2022. Un imbécil este tipo. ¿Por qué un imbécil? Porque a vos no te gusta, tiene que ser un imbécil. Escuchémoslo. A ver. Escuchémoslo. No, no. Y déjalo escuchar al hombre. ¿Por qué cantar todo así? Bueno, pero... Bueno, mal no le hagas. Bueno, pero puedes cantar todo así. ¿Quieres que te diga algo? Hay muchos estilos de música. Hay música que es para bailar, para disfrutar, para olvidarte, para no escuchar la letra. Y bueno, este capaz que es un tipo de música que se escucha en Eboliche. Ya que gran parte de ti no puede escuchar la letra. Y que los jóvenes queden escuchados para divertirse. Titi me pregunto si tengo mucha novia. Esta es la más escuchada del año. Cortate el pelo así, Pablete. Así que les cuento. Esto del 2021 y 2022, de ser el más escuchado en las plataformas, es una hazaña que ningún otro artista ha logrado. Así que Un verano sin ti es el álbum de Bad Bunny, que también lo ha consagrado en los países angloparlantes. No solo en América Latina. Oye a la oreja, ¿no? Canta así todo. Todo lo canta así. Es una cosa increíble. Tremendo, tremendo. Bueno, este ha sido el ranking de los cinco más escuchados. Y te voy a pasar algún temita por la cucaracha, Martín, a ver si te bailas algo. Muy bien, muchas gracias, Jimena.